¡Bravo! Vamos a continuar Tema dedicado para ustedes ¡Bravo! Para todos esos hombres que nos hacen sufrir ¡Sí! ¿Cierto? Este tema Ha dedicado a todos ellos Las calles son más grandes Desde que tú te has ido Hay que reconocer que nada me hace bien Porque no puedo ver Lugías y tus noches Y no horas y minutos Soy un río puñal que viene Y atraviesa en su corazón Por afuera soy buena Por las malas lo duro Puedo perder el alma por tu desamor Pero no la razón Yo soy toda de ley Y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras Del último adiós Del último adiós Aunque vengas en rodillas Y de flores y de vidas Aunque vengas en flores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causas pena Hoy yo tiro tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Y tu esa ranchera Por ser el último adiós ¡Bravo! ¡Viva la mujer! Dedicado a todas las mujeres que hemos sufrido Por esos hombres Por esos hombres que nos hacen daño Seguro pegarle ¡Más caso! ¡Chicatazo! Seguimos, hija ¡Papáiza! ¡Papáiza! Por lo bueno soy buena Por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor Pero no la razón Yo soy toda de ley Y también te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras Del último adiós ¿El qué? Del último adiós ¡Eso! Aunque vengas en rodillas Y me flores y me privas Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causas pena Te dirán otras cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Aunque vengas en rodillas Aunque vengas a adorarme A pedirle a suplicarme Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena Hoy yo tiro tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ídola! ¡Muchas gracias! ¡Ídola! ¡Los tiramos! ¡Bravo! Un aplauso para Licea Gracias Licea Gracias pasada Seguimos con la música en vivo Y se viene el siguiente dúo De Luis Fabricio Y más que...